Por ahí andan platicando que un día me van a matar No me asocian las colegas, yo sé perder y ganar Hoy traigo un cuerno deseo para el que le quiera entrar Por el emoción que tengo, donde quiera me paseo No me gusta que presunan, tampoco me miren feo Me gusta que me practiquen